Bueno, ya lo teníamos pensado de hace mucho y comenzamos, empezamos a trabajar ahora. El 24, el jueves, 24 de la noche tenemos la peña. La idea es poder cerrar la caballeriza de la escuela para que allí funcione el dispensario. Todo esto, bueno, está con el trámite del ministerio que se ha autorizado para que eso funcione el día de mañana y ya quede establecido en ese lugar. Así que hemos invitado a la comisión de la capilla para trabajar las dos comisiones juntas y bueno, llevar distintos eventos para poder recaudar fondos y poder cerrarla. La idea de la peña es esto y aparte hay otra actividad también que hay un bono de contribución. Claro, hemos sacado desde esta comisión, de la unión de estas dos comisiones, una pequeña rifa para solventar un poco lo que son los gastos. Es una rifa que se va a sortear esa noche ahí, es dinero, 3.000, 2.000 y 1.000 pesos, 3 premios y sale 100 pesos el número. La entrada vale 50 pesos, esperamos el apoyo como siempre de toda la comunidad, tenemos ballet que van a estar bailando, que colaboran con la institución y con... O sea, no con la institución de la escuela, que quede claro que todo lo que se vaya a recaudar no va a ser nada para la escuela, nada para la comisión de la capilla. Todo lo que se recaude es para la caballeriza y poderla cerrar. Bien, y aparte de estos eventos, también si alguien quiere colaborar, digamos como habitualmente hace un vecino, alguna empresa, colaborar con esta caballeriza, con esta refacción lo puede hacer. Sí, invitamos a que se sumen a colaborar, puede hacerlo con material o con dinero para juntar para el... o puede ser las aberturas, o sea, para colaborar hay mucho, tenemos que construir el baño también. Así que todo lo que quieran colaborar, que se acerquen, que consulten y bueno, es una manera que es un granito entre todos vamos a poder hacerlo. En suma, aprovechando, bueno, ya que estamos, ¿cómo viene toda la actividad educativa? Con respecto a la escuela, bueno, hemos tenido algunos inconvenientes, como todos saben del transporte, así que bueno, hemos perdido mucha matrícula, así que bueno, comenzaremos este... bueno, esperemos que se normalice. En este momento está otro transporte haciendo la suplencia, vamos a ver cómo va a resultar definitivamente quién es el transporte que queda, pero bueno, a raíz de ese problema hemos perdido lamentablemente muchos chicos, porque bueno, no han tenido la forma de llegar y se han tenido que cambiar de escuela. Directamente tienen que cambiarse de escuela para no perder, ¿no? Claro, porque bueno, no tenían la manera de llegar y entonces bueno, sí, se cambiaron de escuela porque les quedaba lejos. ¿Este dispensario que me estás contando requiere de una erogación muy grande económicamente? No hemos sacado el presupuesto, sí estuvo el arquitecto de la municipalidad, porque también contamos con el apoyo de la municipalidad, o sea, contamos con el apoyo de la municipalidad, pero nuestra idea es trabajar primero nosotros y después lo que nos falte es recurrir a ellos, pero sí contamos con el apoyo, con el arquitecto vino también el secretario de gobierno, bueno, van a tener que sacar el localito, limpiar y todo lo demás, pero presupuesto en sí, del total de la obra no lo tenemos.